Desde la primera sección de Duelo Bonito Barato hemos traído un poco de todo, que si Barbies, que si animaletes, que ahora un poco de coleccionismo en general. Y hemos traído también a Juan, que ha llegado a tiempo, muy bien, de la rondilla más o menos venía, ¿no? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Te ha sonado un poco raro la llamada? Sí, no he contado con esto, pero bueno, yo creo que me hacía ilusión venir a conoceros también. Muy bien, muy bien, esa es la gente que nos gusta. Vamos a ver, Juan, porque aquí has traído un poco, un resumen de lo que tienes, pero seguro que tienes muchísimo más, ¿no? Cuéntanos lo que tienes. Pues bueno, es un poco lo que veis aquí, colecciones de figuras y coches de los 80, los 90 y luego ya pues figuras de cine y terror que han salido a partir del 2000, 2010, pues es un poquito hasta ahora. Es un poco más o menos lo que más me ha llamado la atención en los últimos años. ¿Qué es lo que tienes en casa y que a lo mejor no has podido traer porque de verdad te has dado muchísima prisa y entonces no has podido coger? Pues figuras de NECA y McFarlane, figuras de terror y bueno, eso es un poco lo que he dejado un poco de lado hoy. Bueno, a nosotros y a muchos, la verdad es que nos puede sonar un poquito a chino porque no somos frikis del coleccionismo, pero tú sí, entonces sabes perfectamente qué valores tiene, ¿no? Sí, bueno, cada uno sí conoce un poquito de lo que colecciona, ¿no? Pero sí, pues os puedo contar un poco de qué va esto, si creéis. Me parece fenomenal y vamos a empezar preguntándote, ¿cómo es que te ha dado por coleccionar tantas cosas? Bueno, pues empecé porque cuando empecé a trabajar y me quisiera comprar juguetes, pues ya no había juguetes de los que me gustaban, ¿no? De los que tuve cuando era pequeño. ¿Cuántos años tenías más o menos? Cuando empecé, bueno, pues ocho y ahora ya ando en los 33. Entonces ya son bastantes años, ¿no? Y bueno, pues empecé a buscar por internet porque no encontraba en las tiendas ni Micromachines ni G-Joyes y bueno, pues a medida que he ido juntando mucho volumen, pues ha llegado un punto que me ha animado a sacar un poco todo esto adelante. Y gracias a la ayuda imagino también de internet y muchas cosas allí se encuentran fácil porque la verdad es que a veces traemos aquí piezas de coleccionismo y son raras de ver y vosotros conseguís muchas cosas gracias al internet y a lo mejor compras estas piezas en otros países. Sí, porque la mayoría de las cosas, casi todo lo que he traído hoy no lo tenemos en España, entonces... Por ejemplo, ¿qué piezas? Vamos a hablar de alguna pieza en concreto. Vale, pues por ejemplo... Porque yo no tengo ni idea, ¿sabes? Yo veo todo esto que tenemos aquí, es precioso, pero la verdad es que no tengo ni idea, entonces ayúdame tú. Mira, los Micromachines, los que más cotizaban, los que más nos gustaban a los chicos eran los 4x4, los Monsters, eso es. Y bueno, pues encontrarlos en España me ha costado bastante. Sí, entonces he seguido buscando en páginas fuera de... en Italia, en Estados Unidos y de vez en cuando sale algún lote que es asequible y me lo he llevado. Suelen ser piezas caras. Sí, sí, todo lo que sea ya de los 80, 90, pues está un poquito ya... creo que es un poquito complicado de conseguirlo, porque la gente cuando lo ha caído por sus manos, pues lo ha abierto, ¿no? Claro. Y bueno, pues encontrarlo en este estado es un poco más complicado. Tiene más valor cuando la caja está cerrada. Sí, cuando está abierto ya pierde entre 4 y 10 veces el valor original. Bueno, eso es muchísimo. ¿Y esos dos muñecos que tenemos ahí, por ejemplo? Pues eso son figuras de cine de una marca que saca las figuras con mucho detalle y se llama Kraftoni. Y ahí tenemos a Val Kilmer y Morgan Freeman, uno en la película de Seven y el otro en la película de Hit. Bien, y una Game Boy, ahí veo. Y una Game Boy, sí, es un poquito rara porque está modeada, se le han cambiado los botones y las tapas para que sea transparente, se le ha puesto una luz de LED en la pantalla, porque no os acordáis cuando jugábamos con la Game Boy y nos quedábamos ciegos porque no lo veíamos ahí, ¿no? Es verdad. Podemos decir que es una pieza moderna de aquellos tiempos. Ajá. Sí, ahora que está muy de moda lo retro, ¿no? Sí. Pues empieza a haber páginas en las que te puedes comprar tus propias piezas para customizar tu consola. Y la cambias las piezas que quieras y bueno, la haces un poquito más práctica. Bueno, bueno. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que tú quieres vender. ¿Por qué te quieres desprender de toda esta...? Bueno, no es que me haya visto forzado a deshacerme de ella, pero cuando ya te juntas con mucho volumen, pues hay que centrar las colecciones, ¿no? Porque ya no entran, ¿no? Eso es. Tienes novia, a lo mejor te ha dicho, oye, o yo... No me ha dado el toque, pero bueno... Pero te la ha dejado caer, ¿no? Sí, de vez en cuando. Vale, vale, vale. Nos ha quedado muy claro. Bien, si queréis poneros en contacto con Juan, ya habéis visto el número de teléfono para poder llamarle directamente y para hacerles las preguntas pertinentes y obviamente tú estarás allí preparado para dar todas las respuestas a todas esas preguntas. ¿Te parece, Juan? Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ahora hay que recoger, ¿eh? Sí, ahora me lo llevo. Ahora te lo llevas. Suerte. Bueno, nada. Nosotros seguimos todavía aquí y no se vayan porque tenemos muchas más cosas que contar, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es ver una opción solidaria muy interesante. Compañeros, vamos a poderlo ver. Ahí lo están viendo. La tercera cena mágica solidaria, la cual tenemos la oportunidad de ir el día 22 de octubre a las 9 y media de la noche en el Real Colegio de los Agustinos. Ahí están viendo lo que es el menú. Evidentemente, todo lo que se recaude, son 35 euros el menú, como están viendo, todo lo que se recaude irá para la ONG Cebu. Anímense, tercera cena mágica, habrá animación, habrá espectáculo y, sobre todo, lo que podremos hacer es ser solidarios. Gracias a esa tercera cena mágica solidaria de la ONG Cebu. Ya vamos a despedir este programa. Ha sido un auténtico placer, chicos, de verdad, contar con vosotros, haber podido explicar a grosso modo lo que vamos a poder disfrutar en esta 61 edición de la Semienci. Pero también nosotros en esta edición nos toca un poquito porque Alfonso es uno de los actores que presenta una película y estamos muy orgullosos de ello. Gracias, gracias. He estado infiltrado en todos ellos, ¿no? Exacto, el track, a ver qué decían, pero... Bueno, pues nada, sí. Hablamos un poco de tu película. Pues como bien comenta Eduardo, esta película, este largometraje se proyecta dentro de la sección Castilla y León en Largo. Van a contar ustedes con la presencia y participación protagonista de Isabel Ordaz, Arancha de Juan y un servidor. Compañera. Compañera. Y hablamos de la película de Rafael Gordón, Todo mujer, director de películas como La vida documental de Ukelele, la película Teresa, Teresa o Mussolini va a morir. Este cine de autor se caracteriza por narrar la historia de Amelia, una mujer que ha llegado al tope de su vida, no encuentra más motivos por el cual seguir viviendo, seguir luchando. Bueno, a Amelia le vuelven los fantasmas de su vida y finalmente, por curiosidad y por casualidad, se encuentra con un mendigo con síndrome de Asperger en la calle. Se grabó en Segovia, debajo del acueducto de Segovia. Y allí pues le acoge en su casa este mendigo interpretado por moi, es el que está allí en ese momento. Y bueno, le da como un giro a su vida. Y aparte, los dos también tienen que luchar con la presencia de un intruso, de una persona extraña en la casa, que se acerca, que vigila la reacción un poquito entre estos dos protagonistas. El final, lo voy a contar evidentemente, para que ustedes vayan a disfrutarla en el lava. Como decir como anécdota, que en nombre de todo el equipo ahora mismo, que me encuentro aquí en Valladolid, fue una auténtica delicia, una participación de ese calibre. Ahí estoy yo, sí. Es maquillaje, ¿eh? Una participación de ese calibre. Y sobre todo eso... Si sales guapo igualmente. Gracias, gracias Ivana. Te debo una. Y contar con eso, con un equipo tan profesional, tan buen rollo que tuvimos durante el rodaje y tan buen tiempo, como en Segovia, durante esos días. Así que nada, les emplazamos con esa fecha, quédense ustedes en la cabeza. Este lunes 24, 10 de la noche, en el lava, ustedes podrán estar allí con nosotros en esa pequeña alfombra que tendremos reservada, junto con Isabel Horda, Rafael Gordón y todo el reparto, el elenco, producción, etcétera, de la propia película de largometraje. Muy bien, un aplauso al bolso. Enhorabuena. Ahí estaremos también apoyándote con esta película. Y nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y sobre todo vayan al cine. Que tenemos una gran oportunidad en esta ciudad y tenemos que aprovecharla. Muchas gracias. Hasta mañana.